En torno a 700.000 personas en España padecen el síndrome del escaparate. Yo soy Carlos Sanz y esto es InfoSalud. Esta enfermedad se caracteriza por un dolor intenso en una o ambas piernas al caminar a distancias cortas. El síndrome del escaparate, también llamado la claudicación intermitente, que es la expresión clínica de la enfermedad arterial periférica y se caracteriza por un dolor intenso en una o ambas piernas al caminar a distancias cortas entre 50 y 200 metros, que solo desaparece con el reposo. Además, tiene una evolución progresiva y se asocia a un incremento de la morbimortalidad cardiovascular. El dolor que sienten las personas con claudicación intermitente es consecuente de la desproporción entre la reserva circulatoria del oxígeno del músculo disponible y la necesidad de más oxígeno para el desarrollo de la actividad física que se realiza. Si a un paciente se le ha diagnosticado esta enfermedad, significa que tiene un estrechamiento y un endurecimiento de las arterias que irrigan las piernas y los pies. Esto le provoca una disminución del flujo sanguíneo, por lo que los músculos de las piernas no pueden recibir suficiente sangre y oxígeno. Por ello, se produce el dolor al caminar. Incluso, se puede llegar a producir dolor en reposo y en casos aún más graves, la aparición de búlceras. Yo soy Carlos Sanz y esto fue InfoSalud. Para preguntas y sugerencias, puedes escribirme a través de la cuenta del Twitter, arroba SanzOficial. Y nos puedes escuchar a través de PositivaRadioFM.com. ¡Gracias! ¡Gracias!